Que complicado ha sido estos días Tengo mucha mucha hambre chicos Lo peor es que no puedo comer nada Ni siquiera hay animales a la vista que tengan o que me puedan proporcionar comida En vez de animales Oh, ahí hay una abeja Podemos obtener comida chicos Ok, voy a ir a por mis cofres para poder sacar mis herramientas Aquí creo que es donde están mis herramientas Si, aquí está mi espada, genial Aquí tengo mis diamantes que también voy a proporcionar para llevarme Y aquí es donde se supone que debería tener mi comida Para que vean que no estoy mintiendo que tengo demasiada hambre Mi cofre ya incluso tiene una telaraña de que no lo utilizo Tengo una manzana, solamente es toda la comida que me queda E inclusive mi casa se está cayendo a pedazos Hay telarañas por todos lados Inclusive ya no hay bloques en la puerta Me lo rompieron unos zombies y no he tenido dinero para poder reparar mi casa Bueno, la verdad si he tenido, pero soy un poco codo Pero miren aún así chicos, como está mi casa de decaída ya ¿Dónde está la señora oveja? Miren, ahí está la señora oveja Hola señora oveja, yo quiero tu carne, quiero tu comida Oh, miren también hay... Cuidado Ok, se vino muy agresivo este aldeano gigantesco hacia acá Hola señora anciano, ¿cómo está usted? Hola maga, ¿te quieres llevar mi comida? Señora anciano, es que no hay comida para todos aquí, o sea No puedo comer, tengo mucha hambre Te doy solo permiso de llevarte una sola vaca Pero esto no es suficiente señora aldeana, voy a morir de hambre Ok, si solo me puedo llevar una vaca tendré que encontrar una solución para la hambruna chicos Me dijeron que aquí cerca estaban los Poe Patrol Precisamente en la base de Chase El personaje que es el oficial de policía, por si no conocen la caricatura Tal vez al ser un oficial pueda ayudarme Allá veo una estructura muy grandote, tal vez ese sea su cuartel general o su base secreta O tal vez sea la base... Bueno, esta casa del aldeano no creo que sea Pero no pierdo nada yendo a preguntar Iré a preguntar a la casa de estos aldeanos a ver si saben algo de la base secreta de Chase en Minecraft Hola señora... Uy, esto no es un aldeano Bueno, se convirtió... Este era un aldeano que se convirtió en... Señora, ¿pero qué le pasó? ¿Será este especie de barco feo que tengan aquí? No sé Bueno, me llevaré esto, ok Lo pondré en mi casa porque se ve muy bonito Ay, ya tenemos una nueva decoración para la casa chicos Aunque debemos de preocuparnos por la comida Ese debe ser nuestra preocupación principal Yo creo que esto quedaría bonito aquí, ¿no? Sí, a la entrada me gusta Me gusta cómo queda la entrada Había listo esa torre pero allá atrás hay una estructura aún más gigante Hay un molino de viento Esa casa bastante extraña Y creo que por allá al fondo... Miren, allá al fondo hay un barco volador Bueno, tenemos bastantes estructuras que podemos visitar a ver si logramos conseguir comida Ok, pues la señora anciana no está... Uy, ay, 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 aquí hay comidita Esa comidita me la llevo Al menos me servirá para poder resistir en el tiempo que consiga solucionar la hambruna Tengo que hablar con el señor anciano para que me dé información ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hay armadura aquí? Esta armadura me gusta Y miren, este es un... Es un guante que se llama guante del poder A ver, si me lo pongo... ¡Ojo! Si me lo pongo mi puño ahora es de color dorado Me gusta mucho cómo se ve de color dorado, ¿eh? Entonces, ¿aumentará el daño? El señor anciano me dijo que podía llevarme una vaca Voy a probar mi nuevo guante con esta vaca Tal vez si le hago demasiado daño pueda acabar con ella de un golpe Ok, no acabo con ella de un golpe Pero de dos sí Oye, esto es... Esto es increíble Si me quito el guante, entonces, ¿cuánto daño haré? A ver, a esta oveja De dos golpes no acabo con ella ¡Oh, miren! Ahí está el señor aldeano Tengo que hablar con él Señor aldeano, venga para acá Estoy buscando la base secreta de Chase ¿Podría decirme por dónde está? Tengo entendido que es una de esas estructuras que ves al fondo, maga Pues entonces, supongo que tendremos que investigar estructura por estructura Tendremos que ir a buscar al barco Bueno, al barco creo que está bastante lejos Aunque si no encuentro nada en estas estructuras Supongo que tendré que ir a investigar para allá Pero empezaré visitando esta casa Tal vez dentro de esta casa Muy seguramente encontremos o alguna pista O inclusive con suerte Esta sea la base secreta de Chase Para que nos ayude a resolver la hambruna Aunque creo que lo mejor... ¡Oh! ¿Abrieron la puerta? Bueno, creo que lo mejor será ponerme una armadura primero Porque escucho zombies allá adentro ¡Efectivamente, chicos! ¡Hay zombies! ¡Qué bueno que traje mi espada de diamante! Con mi espada de diamante esto será muy sencillo Me pondré mi guante Para así tener más fuerza a la hora de golpear Y vamos a entrar a esta pequeña casa ¡Hola, hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hay un aldeano que no tiene vida! ¡Y hay zombies de este lado! Ok, ok, ok Voy a alejarme tantito Hay un generador y no traje mi pico Ni siquiera tengo pico Voy a robar uno de estos bloques de madera Así, ahí está Miren, con este bloque de madera puedo hacerme una mesa de crafteo Y con la mesa de crafteo podré hacerme un pico nuevo Aunque también necesito madera para los palos Genial Ahí tengo un bloque de madera extra Y con esto haré los palos para poder hacerme el pico de diamante que necesito Ahora con este pico de diamante podré romper el generador De zombies Pero primero tendré que acabar con los zombies Ok Tocará acabar con ellos entonces Acabar con el generador Y acabar con el otro zombie que queda dentro de esta casa Muy bien Aquí al parecer hay una placa de presión que romperé Y a ver si encuentro algo dentro de este cofre Bueno, una esmeralda Encontré una bala de blaze ¿Y una palanca? Una palanca ¡Ojo! Ok De este lado encuentro una Ok Un libro Este me lo llevo En este cofre encontré Ok Oro Dinamita Esmeraldas Hierro Pescado Pescado Bueno, pescado cocinado Que bueno Justamente es lo que más necesito Y en este último cofre encontraré una batalla Una botella de agua Y nada más Bueno, esto que es del nether Pero realmente yo no iré al nether Lo que me preocupa es este pequeño aldeano Bueno, pequeño no creo que tenga nada Parece que era un guerrero Y recibió un flechazo en la cabeza Y en la pierna A lo mejor debajo de ¿Hay un pistón aquí? ¿Por qué hay un pistón aquí? A ver ¿Por qué hay un sistema de redstone debajo de este aldeano? ¿Será que me tendieron una trampa? No lo creo Si no se hubiera activado ya No sé qué le habrá pasado a este pobre aldeano Tal vez lo más inteligente será leer el libro Muy bien Entonces Tocará leer el libro Si los Pou Patrol quieres encontrar con astucia Deberás buscar Este crimen resolverás Así de lo que estás hecho Demostrarás Muy bien Entonces Al parecer Chase O los Pou Patrol O quien sea que haya puesto este libro Quieren que resuelva este crimen Para así poder encontrar la base secreta Bueno Tal vez la base secreta Entonces No es esta casa Seguramente es esa gran torre O esa gran molino O tal vez esa gran casa Que está al lado de ese gran molino Pero quieren que demuestre de lo que estoy hecho Muy bien Voy a investigar en esta casa Que al parecer no hay nada En estas puertas En estas compuertas Tiene como el logo de un bar Como que esto es un restaurante No una casa Ah amigo Con razón tienen tanta comida aquí Y tienen inclusive botellas de cerveza Ok Pero bueno Botellas Pero no están completamente vacías ¿Podré rellenar estas botellas con agua? No No puedo rellenarlas con agua Las volveré a dejar en su sitio entonces Hmm ¿Quién pudo haber cometido el anterior crimen chicos? Ok Hay una mesa de crafteo Genial Me sirve para poder hacerme más palos Y con estos palos Hacerme un hacha de diamante Fenomenal Entonces ahora subiré Hmm No hay nada aquí De este lado Tampoco hay nada Bueno aquí hay una escalera Que a lo mejor encontramos algo Si subo Wow Allá hay mucha mucha comida chicos Tal vez Chase tenga la respuesta ya A tener tanta comida Dentro de esas estructuras Tal vez al parecer el único que está sufriendo de comida soy yo Aún así le pediré ayuda a Chase Para que me ayude Con el anciano la verdad ya no quiero hablar ¿Y si el que cometió el crimen fue la esposa del anciano? Esta Pillager no es una aldeano normal Es un aldeano de los grises que suelen atacar a los aldeanos Y la forma en la que lo hacen es con arcos y ballestas ¿Y qué daño tiene o bueno ¿Qué heridas tiene el aldeano que está muerto dentro de esta casa? Efectivamente chicos Tiene una flecha en la pierna y una flecha en la cabeza Seguramente entonces el crimen lo cometió la esposa del aldeano Por eso está tan distante tanto la esposa como el aldeano Pero bueno Ya logré descubrir el crimen En el libro no decía que hiciera nada más Solo que buscara con astucia La verdad me llama bastante la atención toda esta gran estructura Porque al parecer creo que es privada Porque esta comida yo no tenía Yo no tenía notificado que toda esta comida estaba aquí Y miren ya me está empezando a bajar la comida Tendré que comer un pescado un pescado cocido Ok miren Allá hay muchos aldeanos zombies Allá hay pillagers Creo que tenemos aquí el crimen perfecto No sé ahora si lo hizo la abuela o si lo hicieron los pillagers Lo que sé es que va a ser bastante complicado deducir quién de los dos fue Voy a entrar a esta gran estructura Pero tienen muchos monstruos y son invisibles Aún así voy a acabar con ellos Tienen arcos normales así que mucho daño no me van a hacer Ok perfecto Vamos a acabar Ok van a acabar conmigo Van a acabar conmigo No puedo pelear Tengo muy poca comida Ok me están haciendo mucho daño Tocará comer Tocará comer chicos Muy bien chicos voy a escapar por este árbol Ahí estamos Ya logré regenerarme un poco La comida me queda Me queda bastante poca ya en el inventario Y entré a la cueva del lobo Hay demasiados monstruos de este lado Hay muchos esqueletos Ok creo que tendré que escapar chicos Les dije que estos cultivos eran privados Están protegidos por todos estos monstruos De verdad que no entiendo qué está pasando Entonces tal vez esa sea la base secreta de Chase Tal vez está ahí adentro él y pueda ayudarme a resolver este crimen Bueno no es un crimen Bueno si es un crimen Lo que más me preocupa es que no tengo absolutamente nada de comida Ok vamos a entrar a la torre Al parecer hay una gran bajada aquí Que tendremos que ir bajando poco a poco Antorchas no tengo Bueno tomaré agua Dicen que el agua mejora mucho la visión Pues la verdad es que la visión si me mejoró Aunque me quitó algo de comida Pero bueno tengo todavía un poco de comida Y tres pescados es lo que me queda Ok pues tocará bajar las escaleras poco a poco Y escucho muchos monstruos Lo cual la verdad me da Ok ahí vienen los monstruos Tal vez Chase estará aquí Tal vez no No lo sé pero aún así tendré que acabar con estos monstruos Para poder descubrirlo Mira aquí hay un zombie con palas Hay zombies con armaduras encantadas Estos zombies tienen mejor armadura incluso de lo que yo tengo eh Ok al parecer hay un spawner aquí adelante Vamos a tener que acabar con el zombie Y luego con el spawner Muy bien zombie fuera Y spawner Miren más zombies de este lado Tal vez hay otro spawner Más adelante chicos Pero de momento creo que es Creo que es todo Aquí todo esto está lleno de sangre Sangre por aquí Sangre por acá Y hay un ¡Uy qué! Esto no lo había visto Había visto este cadáver Que era de una vaca Supuse que era Porque pues también Todo el mundo está pasando hambre Y no soy el único que pasa hambre Pero el que haya una persona aquí colgada Me da mucho miedo Y una puerta bastante rara Al lado de una mancha de sangre No me da buena espina Aún así entraré Bueno aquí parece ser un sitio seguro No hay monstruos que me molesten Y dentro del cofre ¿Habrá algo? Ok dentro del cofre hay cuerdas Hay antorchas Voy a dejar todo esto Perfecto Que es basura realmente Y voy a agarrar este libro Las antorchas tal vez me serán de ayuda Más adelante Y el libro lo tendré que leer En este momento Muy bien Abriré el libro ¿El libro está vacío? ¿El libro está vacío? Ah tal vez me equivoqué del libro Este es el libro que leía anteriormente Ok El libro está vacío chicos Eh... Ok Supongo que tendré que seguir investigando ¡Oh! Y un esqueleto Esto no me lo esperaba Yo pensé que Bueno Tal vez el libro signifique algo A ver Aquí hay otro cofre chicos Y aquí hay Bueno Hay absolutamente nada también Bueno Hay huesos eh Estos huesos me los llevo A ver Voy a seguir avanzando A ver si logro ver alguna anomalía Al lado de los bloques o algo Uy El spawner Vamos a quitar el spawner Dentro de este cofre hay nederita Esto me encanta Ok La nederita me la quedo chicos Ahí está Muy bien Se me ve muy bien la nederita Voy a ocultarla Para que los enemigos no sepan Que yo traigo nederita Ok Este bloque fuera Vamos a tapar el agua ¡No! Aunque el agua es muy importante Para poder tener comida Y yo que estoy escaso de comida Bueno Seguiremos avanzando chicos Otro spawner El cual también vamos a romper Claramente Acá hay otro spawner Oye ¿Cuántos monstruos hay dentro? Esto seguramente Ni siquiera es la base de Chase Tal vez me equivoqué Y tendré que salir En este momento Pero intentaré Escuché un ruido muy extraño No me gustó para nada eh La verdad no estoy contento Con ese ruido Que acabo de escuchar Pero aún así Seguiré investigando Dentro Aquí me da mucha curiosidad Porque si se dan cuenta Hay mucho hueco Y son dos bloques Seguidos del mismo bloque Si se dan cuenta Aparte de la piedra No hay ningún otro bloque Que sea seguido ¡Miren! Ahí dice Chase Ok Esto debe ser una puerta oculta Y efectivamente Esta es realmente La base secreta de Chase En Minecraft ¡Wow! Es todo este edificio Pero específicamente Este punto Es la base secreta de Chase Ok Dentro de este cofre Hay esmeraldas Hay telarañas Las cuales no utilizaré De... Bueno Un mapa vacío No sé por qué Chase Tendría un mapa Oye Lo utilizaré eh Y este otro mapa A ver Ok Podré juntar estos mapas Aquí en... Bueno No puedo juntarlos Al parecer Bloques musicales Y nada más Una mesa de encantamientos Ah claro Esto me va a servir Para poder tener Mi espada encantada Y poder tener... Ok Mire tenemos filo 1 En nuestra espada Con filo 1 En nuestra espada Y también vamos a poner Protección a nuestra armadura Va a ser más sencillo El salir de aquí Claro Chase pensó en todo eh Chase se nota Que es un policía Muy listo Y tiene un olfato Del sentido del peligro Increíble Ok Me pondré la armadura entonces Y la manzana de oro Que recolectamos antes Junto a la armadura De nederita La tendré en el inventario Chase Tengo un problema Y es que me estoy quedando Sin comida Más allá de la comida Que encuentro en cofres No tengo realmente Más comida Y me gustaría Que me ayudaras Con mi problema ¿Has pensado en hacer cultivos? Hay cultivos Pero están llenos de monstruos Tal vez ellos son Los dueños de los cultivos Chase Para nada lo son Tendremos que defender Esos cultivos a toda costa Ok Entonces pues chicos Ya tenemos nuestra respuesta Tendremos que utilizar Esos cultivos Para sobrevivir Voy a darle Oh miren Me pide un hueso Para poder ayudarme Por un día Perfecto Te ayudaré En tu aventura Me dice Chase Wow Gracias Chase Entonces vamos hacia allá Tocará romper aquí Nuestra puerta Secreta maestra Vamos Chase Ok Sal para poder cerrar Tu puerta secreta Y ahora vamos a salir De este lugar tan horrendo Hay muchos monstruos De este lado eh No sé por qué habrá Tantos monstruos En esta cueva Muy bien Tocará salir ahora chicos Para poder enseñarle a Chase Todo el problema Que está pasando Aunque ahora Con nuestra armadura De nederita Va a ser mucho más difícil Que acaben con nosotros Y podremos defender Esos cultivos A la perfección Muy bien Hay comida Perfecto Toda la comida Que me queda chicos Oh ¿Qué es eso? Es un zombie Aldeano chiquito Zombie Claro Dije zombie dos veces Lo sé Me equivoqué Perdónenme No Ok Me viene a atacar un zombie Muy bien Muy bien Chase Si me ayudaras a pelear Sería increíble Ahí está Ok Vienen más Viene un pillager No sé por qué dije más pillagers Si es el primero que me encuentro Pero aún así Logramos acabar con él con facilidad Entraré donde antes entramos chicos A ver si logro acabar con algunos de los spawners Seguramente todos estos monstruos Vienen de los spawners Así podremos proteger estos cultivos Con nuestra vida Oh Qué bonito esto chicos Hay cofres aquí A ver No se pueden abrir por alguna razón Ah Ahí está Una enderman sword What Tenemos aquí también hierro Una espada con smite Tenemos también inclusive una rosa Esto me recuerda a algo Algo muy feo que me dio Ana hace unos meses Personas antiguas del canal sabrán que fue lo que me dio Ana hace unos meses Después haremos más videos sobre eso chicos Ahorita hay que concentrarnos en los cultivos Muy bien Voy a acabar con este esqueleto invisible Y dentro de este cofre Otra rosa del Wither Muy bien Me las llevaré todas y las guardaré conmigo chicos Perfecto Al parecer no hay nada más aquí Aquí no hay spawners Este no es el edificio que es el edificio malvado Pero qué tal allá eh Qué tal todo esto Ok Hay muchos aldeanos zombies que vienen a por mí Para esto es la espada Enderman Tiene un underpel que me lanza muy lejos Wow Chase que veloz se mueve Y miren todos esos zombies destruyendo los cultivos Por eso Chase dice que tenemos que defender los cultivos Claro me tomaré la manzana de oro que tengo Para poder acabar con ellos Wow son muy rápidos eh Ok Muerto Venga Chase si no vas a ayudarme por favor No me estorbes por favor Muy bien chicos Allá hay más zombies que vienen al ataque Y me quedan solo los panes de comida No tengo más comida chicos Tendré que acabar con toda esa torre gigantesca Para poder tener acceso a los cultivos Muy bien Muy bien Ahí vienen más aldeanos Acabar con ellos Ok ya estoy rompiendo los cultivos No es mi intención chicos Más pilayers Ok Acabar con los pilayers también Genial Y ahí hay esqueletos zombies Que voy a ignorar de momento Mientras no me ataquen Otro pilayer que viene por acá Adiós señor pilayer Muy bien Subiré entonces Ahí estamos Bloque de tierra Genial Y aquí sí que hay enemigos chicos Hay muchos pilayers Puedo acabar con ellos de un golpe Eso es claro Gracias al encantamiento que le metí a mi espada En la base secreta de Chase Gracias Chase por permitirme Encantar mi espada ahí adentro Uy que hay una bruja me envenenó Acabaré con la bruja Perfecto Arriba deben de estar los spawners Pero miren aquí ya hay comida Aquí ya hay heno que puedo llevarme Para convertir en trigo Y ese trigo convertirlo en panes Genial chicos Y con el trigo que obtuve accidentalmente Rompiendo antes los cultivos Creo que puedo tener un poco más de comida Aquí hay bloques de madera en la columna Genial Esta madera la convertiré en una mesa de crafteo Y esta mesa de crafteo la voy a convertir en panes Bueno la mesa no El trigo que tengo lo convertiré en panes Ahí estamos Si que si chicos Los últimos panes Yo ahora tengo 29 panes Y miren todos los panes A los que tendremos acceso Si logramos defender esto Vamos a quitar la bandera de los Pillagers Que son muy malos en este mundo de Minecraft Convirtieron a los aldeanos en Pillagers A la anciana en Pillagers Y aparte Convirtieron a los aldeanos en aldeanos zombies No tienen nada de piedad Estos Pillagers Me están haciendo bastante daño Ok tengo que encontrar otra estrategia De cómo acabar con ellos ¿Será que los spawners están abajo y no arriba? Abajo escucho mucho ruido Ok hay mucho ruido abajo chicos Puedo bajar por estas escaleras Genial Wow aquí hay más cultivos incluso Y aquí hay muchos Pillagers Ok Chase está ahí abajo No sé que es Chase ahí abajo Pero tendré que acabar con todos estos monstruos Ok Venga bruja Adiós bruja Pillager fuera Me quedan tan solo dos corazones chicos Voy a comer un poco Ya se me pasó el efecto del veneno Genial Así me regenero Y acabo con este Pillager también Una bruja más por nuestra izquierda Que se quedará sin vida Genial Ok Quedan más brujas Quedan demasiados monstruos eh Voy a poner antorchas Para que no spawneen más monstruos Pero lo que me interesa Es que los Pillagers Ya no spawneen más Chase Aquí está Hola Chase Chicos Logré subir a la cima del molino Y no encuentro ningún spawner Pero miren esto Blast Protection Diamantes Hay muchas cosas interesantes aquí Escucho un Pillager de este lado Creo que realmente lo que pasa aquí Es que no hay spawner Solo hay Pillagers Ok Vamos a acabar con este Pillager Ahí está Vamos a tirarlo Vamos a acabar Ahí está Por daño de caída Bueno no fue por daño de caída Pero logramos acabar con él Vamos a bajar Para que vean que no hay spawners Chicos No sé que No sé cómo spawnean tantos entonces Pero no hay spawners Al parecer Solo son los Pillagers Que spawnearon Y no hay más Muy bien Con este voy a intentar acabar Con la ballesta con él Para no acercarme Y que no me tire Ahí está Ya fue bastante daño Si me acerco Uy no puedo acercarme Qué bueno que traje mi hacha para romper esta madera Y adiós Pillager Ah es que son tres Con razón no podía acabar con ellos Genial Un pancito más Y vamos a bajar Genial Abajo hay más comida Pero miren aquí vienen los Pillagers Ahí estamos Adiós Y vienen más Pillagers de este lado Voy a romper esta bandera Y los Pillagers Aquí están todos los Pillagers ¿Qué hacen aquí todos los Pillagers? Todos los Pillagers se concentraron en un solo sitio Al parecer estaban huyendo de mí Pero ya es todo chicos Puedo tener acceso a la comida Uy un Pillager más ¿Dónde hay Pillagers? Creo que estará de este lado Uy hay zombies todavía Muy bien Muy bien Vamos a esperar a que vengan los zombies Estos son rápidos Y tienen mucho daño de ataque Gracias a Dios chicos Empezó a llover Al empezar a llover Los cultivos crecerán aún más rápido Qué bendición Qué bendición Ok Vamos a acabar con estos esqueletos invisibles Y ya son realmente los últimos enemigos Ahora sí Logramos defender chicos Los cultivos Para que no solamente yo Sino los aldeanos E inclusive los aldeanos Que son ancianos Que están y viviendo allá abajo Puedan tener acceso A toda esta comida Y todo otro lugar En donde conseguir nuestra agua Porque el agua salada de allá No nos va a hacer Nada bien para el estómago Y el agua dulce de este pozo Ya se está acabando Con trabajo yo creo que nos va a dar agua Para una semanita más Tengo que hablar de esto con Javi Pero antes de hablar con Javi Voy a llevar algo de comida Que necesitamos comer Y también la comida Se nos está terminando Mira este pollito también Ay adiós pollito Adiós pollito Y ya con esto Creo que va a ser suficiente Al menos para comer El día de hoy E inclusive mañana Nuestra casa ambulante Que ya saben que Por alguna razón Aparece en muchos lugares distintos Por alguna razón Nos ha traído aquí Pero llevamos días Y la verdad es que No encuentro nada Y no sé qué misión O qué carajo Tenemos que hacer aquí Javi Javi ¿26 diamantes? Vaya tipo 26 diamantes Hola maga ¿Cómo estamos? Hola Javi ¿Qué pasa? ¿Cómo que 26 diamantes? Este tío Que es un trollero Me dice que por 26 diamantes Nos va a dar El mejor vehículo Que existe en la historia ¿El mejor vehículo Que existe en la historia? ¿Pero qué es? ¿Una nave espacial o qué? No sé Me ha dicho que es poderoso Dice que es algo de espaciales Pero que estoy deseando Tiene diamantes Yo tengo 26 justo Pero que no me lo quiero gastar todo Yo no Javi Yo fui por comida Con la comida que me encargaste Y a revisar el pozo de agua Vale Yo le doy los 26 diamantes Pero yo lo pillo el primero Es el vehículo No yo quiero también primero Javi Vale Oye Venga que acepto la oferta Dame ese vehículo Vale Gracias Se genera en un huevo ¿Pero qué vehículo es este? ¿Qué vehículo tan cutre no? Que la No Dice que nos vayamos un poco más lejos Ok Nos vamos un poco más lejos entonces Por aquí Dice que nos vayamos un poquito más lejos No vaya a ser que No me fío nada Maga No me fío nada ¿Lo hago? ¿Lo abro? Pues sí Claro Ya apagaste ¿no? Vale Vehículo espacial Ven a mí What? Oh por Dios Ese es malo de Sony Sí Es Eggman Pero Yo me quiero subir Yo también Pero no me puedo subir No me deja Ostras Ostras Bueno Dios Pues espacial sí que parece Pero no parece que nos podamos subir ¿Eh? No Bueno Vamos a reventarle Ese es malo de Sony Toma 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 Me está pisando Me está pisando Sí Esa es su forma de atacar Pisarte A pesar de que tiene propinchos Toma Hola Di una llave Special stage key A ver ¿Qué? 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 No Esto no está bien Está enojadísimo Está enojadísimo Eh Pero no le puedo pegar ya Eh Mira cómo se va Espera aquí Me ha dado algo A ver A mí también me dio algo Mira Me dio esto A ver Ponlo A ver Ah pero eso es solo una parte A mí me la da entero Mira Hola Nos podemos Oh Javi Me puedo subir What Chiles Está guapísimo Oye Valió la pena los 26 diamantes Eh Pero es increíble Pues dime que puedes disparar o hacer algo Bueno Estoy intentando disparar pero no disparo Ostras Pero Maga Estás guapísimo Te lo digo en serio Te queda genial Muchas gracias Javi ¿Quieres probarlo tú? Wow Voy a destruiros a todos ¿Por qué se me pone esta voz de malévolo cuando me subo? Ya bájate Javi Mejor por si acaso Javi Tú eres malo Tú eres malo Y mira Tengo esto que es como una llave No sé qué sea A ver Voy a mirar A ver si en los controles pone algo Se... No Frey 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 No pone nada Maga Lo siento Yo no logro descubrir para qué sirve esta llave Para abrir mi corazón Pero adivina para qué sirve esto Javi Mira, 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 mira Si ponemos dos juntos Te hacen rebotar entre ellos Ostras Esto es como eso Ostras Vale, 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 vale Que me mugueo Ok, ok, ya que Javi está distraído Me rubo el robot Me rubo el robot Javi Es mi robot Ven aquí Es mío ahora Javi Es mi robot Es mi robot No, pero no le pegues Javi Que nos vamos a quedar sin robot los dos Mejor comparte O es mío o para nadie ¿Cómo que es tuyo para nadie, Javi? No seas envidioso Javi Javi Lo vas a destruir No Javi No, Javi El vehículo El vehículo espacial No Uy Se puede otra vez Otra vez ¡Ahora es mío! No me lo puedo creer Pues para ti Oye, está chulísimo en la mano Ahora es para mí Hola, se ve muy bonito, eh Eso sí es verdad Está chulísimo Maga En este vídeo no me vas a llamar, Javi ¿Sabes cómo me vas a llamar? ¿Cómo te voy a llamar, Javi? ¡Oh! ¡What the! ¿Qué? ¡Like y suscríbete! ¡Like y suscríbete! Ok, así te voy ¿Cómo que like y suscríbete? Yo, chicos Si llegaron hasta esta parte del vídeo Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Maga, así Me vas a llamar todo el vídeo así, eh Acuérdate Like y suscríbete Ok Aquí cerca Bueno, en la casa ¿Por qué no hay nada en la casa, Javi? Nos estamos quedando sin comida El pozo de agua Apenas si tiene agua, Javi Tenemos que hacer algo al respecto Hace mucho no tenemos un trabajo Y nos estamos quedando sin dinero Y los únicos 26 diamantes que teníamos Te los gastaste en un traje espacial En vez de en comida No mires Perdón, perdón, perdón Perdón, es que estoy muy alterado Estoy muy alterado Like y suscríbete Estoy demasiado alterado Acabo de soltar un like Qué gustito me he quedado Vale, ¿cuál es el plan? Entonces, vamos a buscar comida Mira, comida Esto fue lo que puede conseguir Esto nos da para comer Hoy y mañana, tal vez Pero yo creo que tenemos Que buscar un nuevo Yo también tengo uno Uno en cada mano Yo también tengo uno Ok Pues así vamos a pelear Entonces ¿Qué pasa, Javi? No sé quién es Céspedes Pero este es Pancho Un cantante de lata ¿Pancho Céspedes? No, no tengo idea A ver ¡Oye! Oye, este me gusta mucho ¡Woo! Veo que os lo estáis pasando Sí, me la estoy pasando muy bien Javi, ¿tú qué tal? Veo que os lo estáis pasando muy bien Y yo aquí pasándolo mal ¡Oy, hola, Pancho! ¿Qué pasa, Pancho? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque aquí cerca Hay algo muy terrible Que os juro Que espero que me ayudéis ¿Qué está pasando aquí cerca? O sea, yo Lo único oscuro que veo Es a Javi Bueno, al like y suscríbete Que es un nuevo nombre Efectivamente Me va a llamar así No, ¿ves hacia dónde estoy a punto? ¡Que no me hagas eso, leches! Ojalá se pudiese empujar ¡Ah! ¡Le hice volar! ¡Javi! ¡Javi! ¡Ese volar! ¡Ese volar al diano! Creo que se desmayó, Javi No te preocupes Creo que se desmayó solamente Le voy a hacer el boca a boca Espérate A ver Haz el boca a boca ¡Afú! ¡Afú! Oye Es que eres muy malo Eres muy malo Con la respiración boca a boca Más fuerte en los labios Es que no llega a los labios Solo llega la nariz La nariz de tapa Vale, ya ¡Pancho! ¿Estás bien? Creo que se ha enfado Creo que se ha enfado Creo que está enojado Creo que está enojado Creo que se ha enfado Vale Bueno, a lo que íbamos ¡Ostras! ¡Sácame! ¡Javi! ¡Sácame de aquí! ¡Javi! No puede ser, Javi Nos quedamos sin Pancho otra vez Javi, lo volviste a desmayar al pobre Vale, vale, vale Maga, dice que lo está pasando muy mal Vamos a dejar de reír Por favor, que pobrecito Lo está pasando muy mal Lo está pasando muy mal Y no le podemos ayudar Porque alguien no se lo toma en serio Hola, Pancho ¿Qué pasa? A ver, antes de que me volváis A dejar inconsciente Aquí cerca ¿Hacia dónde estoy mirando yo? Hay una cueva Donde hay un boss increíble Que está haciendo un experimento Para convertirse en alguien Que va a destruir todo Minecraft Todos los mundos de Minecraft El tuyo De todos los suscriptores Que nos están viendo Tenéis que pararle Todos los suscriptores Eh, eh, pero ¿Pero hacia dónde, Pancho? ¿Dónde tenemos que ir? A donde estaba mirando A Tres Leches Ah, hacia allá Ah, hacia allá Ok, pues vamos para allá, Javi Ok, pues tendremos que ir hacia allá Like y suscríbete Se me olvida que ya no te llamas Javi Se me olvida que ahora eres Like y suscríbete Eh, se tienen que suscribir a mi canal Que me llamo Like y suscríbete No, te llamas Javi, bicho man Hola Esa entrada tiene como una cara Muy tenebrosa, ¿no? Creo que esta es la entrada De un científico malvado Maga, mira, mira esto Acércate aquí Eh, oye ¿No se te parece esto A la entrada esta Del Señor de los Anillos De Gandalf De esto De donde estaban los enanos? Si hubiera sido Lo suficientemente viejo Para ver el Señor de los Anillos Tal vez me parecería Maga Ah, por Dios Espérate Suscríbete a lo que nos estáis viendo ¿Habéis visto el Señor de los Anillos? Ponedle en los comentarios Si habéis visto el Señor de los Anillos Si todos aquí tenemos como 10 años, Javi No conocemos eso Yo conozco a Pou Patrol A Pou Patrol si lo conozco Pues, según la película Para que salga la puerta Tienes que decir amigo No se abrió Ah, era amigo Amigo en élfico ¿Y cómo se dice amigo en élfico? Nuestro Strayzor No Nuestro Strayzor Es amigo en... Claro, es el idioma aldeano En idioma aldeano tienes que decir amigo Ajá, ajá ¡Wow! ¡Wow! ¿Viste eso, Javi? ¿Viste eso? Perdón ¿Viste eso? Like y suscríbete Esta es increíble Buenísima, buenísima ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Que nos viene a atacar alguien? Mira, defensa ¡Defensa, Javi! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya defensa ¡Vamos! ¡Vamos Esponja! Bueno, bueno ¿Ustedes que le echen meter? Oye, sí que mete leches, ¿eh? Y golpes también Ok, ya sé cómo le podemos hacer enojar Mira ¡Ja, ja, ja, ja! Listo, ahí está Ahí tenemos, Javi Ahí tenemos Pobrecito Bueno, mientras Bob Esponja está ahí Vamos a investigar Mira, hay sangre ¡No! ¡Ya se zafó! No puede ser, Javi ¿Cómo que? ¿Cómo que le diste tú? Lo hubieras dejado ir rebotando Perdón, like y suscríbete Ok, acabamos con Bob Esponja Pero un científico malvado Intentando hacer experimentos Para destruir Minecraft Que es Chase Al parecer Porque ya me habían contado Algo de ese personaje antes ¿Qué pasa, Javi? Estoy intentando hacer el boca a boca A ver si lo reanima ¿A este? ¿A este que está en puro hueso? Bueno, no sé Cada uno tiene el cuerpo Y mira, son aldeanos Ahora entiendo por qué el aldeano Nos pidió ayuda Mira Entonces empecé ya Para ya con estos objetos Me está poniendo nervioso Entonces empecé ya con los experimentos Tenemos que detenerle, Maga Ok Pero tenemos que ir también Letos Pero se... Ahí está Ano Comiéndose a alguien Este parece como la cara De la que me gusta Pero no es la... ¡También hay esqueletos! Ah, no, es un aldeano Sé que era un esqueleto De Minecraft O sea, sí es un esqueleto Pero no un esqueleto de Minecraft ¿Sí me explico? O sea, es el esqueleto de un aldeano No un esqueleto de esqueleto Le han dado una flecha Que te calles Le han dado una flecha En cada pectoral Por no llamarlo de otra manera Yo creo que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viene Ano! ¡Viene Ano! Es Anenhead, Javi ¿De qué hablas? Ah, viene a por... ¡Ah! Oye, que iba para darme un beso Como hace la Ana verdadera No es cierto Viene a por el guapo Como hace la Ana verdadera A la Ana verdadera Si ve al guapo No al feo Esto tiene pinta de película De acción, terror, suspenso, eh ¿Cómo empieza a llover Justo en este momento, Javi? O sea... A ver, espera ¿Cómo puedo salir a ver eso? ¿Cómo que empieza a llover? ¡Hala! Y con rayos y todo ¡Es tormenta eléctrica! ¡Hala! Ok, Javi Esto... ¿Serán los experimentos, Maga? Yo creo que la persona Que está haciendo este experimento Está organizando todo... ¡No, Javi! Te cayó un rayo ¡Hostia, Maga! Tenemos que parar esto Antes de que siga con los experimentos Tenemos que ir... ¡Uy! ¡Sangre, sangre, sangre! Y pues... Yo no veo nada más ¿Tú ves algo, Javi? Pero no, mira, mira Esa zona oscura, ese túnel ¿Cuál zona oscura? Yo no veo nada Ahí no hay nada Ah, que es broma Que sí la veo ¡¿Qué es esto?! ¡What?! ¡Qué susto! ¡Qué susto, amigo! ¿Qué hace aquí? Esta es la niña del aro, ¿no? La niña del aro Pero casi ahí ¿Por qué corre tanto? Sal, sal de ahí, sal de ahí Corre, corre, corre Salgo, 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 salgo Salgo, salgo, salgo ¡Corre, corre muchísimo! ¡Pero no puedo correr! ¡Ella corre más que yo! ¡Qué velocidad tiene! ¡Ya sé, Javi! ¡No! ¡Defensa máxima! ¡Defensa máxima, Javi! ¡No! ¡Ayúdame, Javi! ¡No te rías! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Dios! ¿Cómo corre tanto? No tengo... ¡Ay, está! ¡Dios mío, Javi! Corría como si... ¡Dios! Como si le dijeran Que estaban regalando comida Sí, sí, sí Está increíble ¡Maga, manga! Tenemos que darnos prisa Ayúdame a recolectar Ayúdame a recolectar Estos bloques, Javi No, odio esos objetos ¿Por qué odias estos objetos? ¡Otro rayo! ¡Otro rayo! ¡Nos estamos tardando, Javi! Mira, aquí al lado De la niña del aro Había otro cuerpo Desplazado completamente Parece que era la mascota Del científico loco Que está viviendo aquí adentro Y aquí Aquí hay un aldearo Que se estaba comiendo ¡Annenhead! ¡Ostras, maga, maga! Lo estoy pasando ¡Oh! ¿Has escuchado? No para de haber rayos, maga Estoy muy asustado Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí En eso tienes razón, Javi Concordamos por algo Alguna vez en nuestra... ¡Es Blue Glitch! ¿Qué hace Blue Glitch aquí adentro? ¿Qué hace ahí ese? No tengo idea, Javi ¡Hola! ¡Otro rayo más! ¡Otro rayo más! ¡Otro rayo más! ¡Tenemos que apresurarnos, Javi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos la prisa! ¡Dios! ¡Bueno, bueno! ¡Dale fuerte, dale fuerte! Le estoy dando muy fuerte al Blue, Javi Pero no sé si vaya a ser suficiente Pero bueno, ¿cuánta vida tiene este hombre? Es el que más nos duró, eh Like y suscríbete, perdón Te estaba llamando, Javi Otro cuerpo aquí, Javi Este no tiene un brazo Y no tiene dos piernas ¿No lo habrás hecho hot dog tú o sí? Eh, hice hot dog con su nariz Pero de este no Mmm, con este no Acá hay otro también Uno con cada flecha en un pectoral Más sangre ¡Oh! Allá al fondo hay una chica gamer Tal vez le podamos preguntar ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¡Mira, viene a ayudarnos! ¡Viene a ayudar! ¡Ostras! No, que no me está pegando O me está dando un abrazo No sé lo que es ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Javi! Me pegas a mí también Con esa espada, Javi Y esa espada de Nedrita Hace mucho daño Soy muy fuerte Bueno, bueno El PvP, PvP, PvP ¿Qué haces, loco? ¡Le estoy pegando a la chica gamer! ¡Le estoy pegando a la chica gamer! Más los tres Más los tres a por mí Ya está, ya está Ya está Más lo estoy pasando, Maga ¿Por qué el del experimento Solo te tira rayos? ¿A ti qué? O sea, le caes mal Ya sabe que estamos aquí, yo creo, eh Por cierto, si han llegado a este punto Momento del vídeo Que pongan un comentario Que sea la palabra Rayo McQueen Rayo McQueen Comenten Rayo McQueen Si han llegado hasta esta parte del vídeo Y yo, Maga Les voy a dar un corazón Y Javi les va a responder los comentarios ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Y este! ¡Y este también! Dice que Dice Jack Skellington Que él también les va a responder, chicos ¡Ja, ja! ¡Dios! Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace una otra? ¡Puro calavera aquí! ¿Este qué habrá hecho el científico Con este pobre Jack Skellington Que le quitó toda la piel? Bueno, como... Por eso se llama Skellington Porque no tiene piento ¡Ah! Entonces este era ya así desde el principio Tal vez el científico lo contrató Para ganar tiempo Y que nosotros nos entretuviéramos Peleando con estos monstruos Así que tal vez no debimos Pelear con ellos, Javi Y tal vez debimos ir directo A por el científico loco No te estaba escuchando ¡Seguimos! Ok Pues gracias Más sangre de este lado ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! ¡Dios! Es... Es... Es Chase ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo Con esta máquina? ¡Oh! Todavía está vivo Está haciendo como un experimento ¡Mira, maga! Yo qué hice de esto Está sacando esa... Como... Potencia nuclear Está pasando por aquí Está rellenando esto nuclear Está con este código En el ordenador ¿Que yo lo veo apagado? ¿Puedo hackear? No, en realidad Está con el salvapantallas puesto Ah, claro, claro A ver, hackealo, hackealo, Javi Hackealo Y yo investigo de este lado Tiene idioma inglés No sé... No sé manejar este teclado Mira, aquí hay una flor Hay hasta un tocadiscos aquí Y Chase está de este lado Eh, mira Está... Está como teniendo una pesadilla ¿Cómo desconectamos esta máquina? Tendremos que desconectarla Para ayudar a Chase ¿No crees, Javi? Sí Hay que buscar de alguna manera Hacer un apagado de emergencia Todas las máquinas de este tipo Siempre tienen un modo De apagado de emergencia Es verdad A ver, este bloque parece como El guante del infinito No creo que sea Esta energía nuclear Tampoco creo que sea Esto es como algo raro No creo que sea Yo creo que debe ser La palanca grande Que está justo al lado De esta máquina Este debe ser el apagado de emergencia ¿No? Bueno Esa es demasiada emergencia Siempre es peligroso No, yo no le daría No le darías tú Pero yo creo que este es el de emergencia Yo creo que deberíamos de darle ¿Por qué no? Tal vez salvamos a Chase así Chase Yo quiero salvarte, por favor ¿Qué ha sonado? ¿A qué te refieres? Yo no escucho que haya sonado nada, eh Ni siquiera se apaga la máquina Pues yo no escucho que haya sonado nada, Javi ¿Eh? ¿Tú lo escuchas? ¡Ah! ¡What! ¡What! ¡Una dinamita! ¡Ha despertado! ¡Chase! ¡Ah! ¿Por qué me pides? ¡Chase! ¡Dios! ¡Dios! Se puso agresivo Javi Aquí abajo había una cueva ¿What? Ok Javi Tenemos que acabar con Chase Tenemos que acabar con Chase Por favor ¡Uy! Javi me está golpeando ¡Hala! Hacia acá hay una tumba Y hay arañas venenosas Me está empujando hacia acá, Javi Creo que Chase se experimentó consigo mismo Para hacerse Chase.exe, Javi A ver, ¿qué hay en este cofre? ¡Wow! Diamantes Ok, vamos a romper Vamos a romper los spawners No hay nada en el cofre, Javi No hay nada O ya te los robaste todos Y no me diste nada Que eso es muy Javi ¡Uy! Otro cofre A ver ¡Oh! Más diamantes Javi, Javi Tienes que ayudarme con Chase Deja de ir a robarme de los diamantes ¡Dios! ¿Cómo meten esta gente? Vale, vale, vale Sí que meten, ¿eh? Sí que meten ¿Ok? Chase, oye Chase Cómo pega de fuerte Chase Amigo, ¿cuánta vida tiene Chase? Ok, sí Los bloques de defensa Bien, 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 bien ¡Hala! Que hay un winner aquí ¡Javi! No puedo salir No puedo salir Ah, que funcionan bien los bloques de defensa Tanto que me tratabas de loco Tanto que me tratabas de loco, Javi Ahora ves que sí funcionan Vamos a pelear con estos zombies Claro Listo Ahora vamos a pelear con estos ¿Y Chase? Creo que acabamos con Chase ¿Eh? No veo a Chase ¡Javi! ¿Puede ser que acabemos con Chase? No veo a Chase ¡Lo hemos conseguido! Ok, tenemos que romper los spawners Romper los spawners, Javi No hay que cantar Victoria Hasta romper los spawners Buenísima, buenísima Vamos a acabar con estos monstruos ¿No tienes antorchas Para que no spawnen naturalmente? Eh, ahí está Voy, voy con la antorcha ¡Ya no quiero que spawnen más monstruos, Javi! Vale, yo sigo con la antorcha Listo, listo, listo ¡Wow! Ok ¡Ostras! ¡Qué complicado que fue esto, eh! Uf, hemos salvado al aldeano de nariz gorda Y hemos, por alguna razón Bueno, de alguna forma Hemos salvado el sufrimiento de Chase, punto Ay, ay, ay Esta nueva casa no me gusta nada, chicos O sea ¿Se dan cuenta que el techo está bastante, bastante bajito? No puedo saltar No puedo brincar No puedo divertirme Este techo me agobia mucho Yo creo que voy a hacerlo más grande Porque si no, no voy a poder sobrevivir aquí Ok Agarramos nuestra hacha Y entonces empe... ¡Hola! ¿Por qué el cielo está como amarillo? ¿Qué le pasa al cielo? ¿What? Javi, ¿estás en casa? ¿Javi? ¿Qué haces, Javi? Te has despertado muy temprano Tú siempre debes despertarte muy tarde Claro, pero hoy tenía cosas que hacer ¿Pero qué estás haciendo, Javi? ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve como color café? No te enfadas conmigo, ¿verdad? No, ¿qué pasa? No No, Hot Fido ¿Qué le hiciste a Fido? ¿Qué le hiciste a mi perrito Fido, Javi? Nada, 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 nada Fido A ver, Fido ha ido a por... A buscar una amiga ¿Vale? Era una perra que desaparecía todas las noches Es que... Es que Fido también se ha abierto un canal de YouTube Y... Y entonces está buscando Una perra que se ha ido todas las noches Y le desaparecía Y se ha ido a buscarla Y claro, todavía no ha vuelto Bueno, y creo que no va a volver con lo que estoy viendo ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Por qué haces esto con mis mascotas, Javi? ¿Te gustaría que yo hiciera eso contigo? No, pero es que... No, no, no pienses mal No pienses mal No, no, no No es Fido Son las esencias de Fido Por eso tienen este color ¿Y qué usaste para hacer este Hot Dog? Pues... Maga, no te lo voy a explicar todo Es... También... Fíjate el color de la salchicha El color de la salchicha es color rojo café ¿Por qué? Maga A lo que me has traído hoy ¿Qué? ¿Por qué te ríes, Javi? No lo entiendo, eh De verdad no lo entiendo, Javi ¿Qué está pasando? Es parte de Fido Pero no es Fido Fido está bien No te preocupes ¿Cómo que está bien? Y sueltas esa risa todavía después ¿Qué estás haciendo? No entiendo ¡Oh, no! ¿Usaste su pilín? No No, mira Vamos a hacer una cosa Si la gente deja un pedazo de like Se suscriben y le dan a la campanita Vamos a subir un vídeo De qué ha ocurrido con Fido ¿Qué pasa con Fido Cuando se queda con Javi a las 3 a.m.? Ok, me parece un trato justo Mira Hasta me cambió el nombre ¿Eres Fido? Tú no eres Fido Muy bien, Javi Como te decía Te traje Te traje a no sé dónde La verdad, Javi Hola, que la casa tiene Tiene sótano ¿Hola? ¿Javi? Sí ¿Que la casa tiene sótano? ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? Aquí ¿A qué huele a Fido ahí dentro? No huele a Fido Vale, ahora también huele Ahora también huele a Maga ¿Por qué te ríes así, Javi? Tú haces eso con mis mascotas Ya te descubrí Pero ¿Qué hace aquí una calavera, Javi? O sea ¿Qué le pasa a esta calavera? Pudo haber sido de una persona Que se quedó aquí sin comer mucho tiempo Y se murió Pobrecita ¿Y hay carne podrida dentro de alguien? ¡Qué miedo, Maga! ¿Cómo que carne podrida? ¡Tráyla! ¡Tráyla, Javi! Así tal vez podamos cocinar con ella Uy Sí Voy a hacer un estofado de alguien desconocido ¡Ustras! Eso molaría ¡Ja, ja, ja! Muy bien Vamos a seguir ahora con la aventura, chicos ¡Wow! El sótano estaba escondido De verdad, sí había un sótano ¿Wow? Comida para sobrevivir ¡Ja, ja, ja! Vale ¿Qué pasa? Te hemos tirado Debilidad Te tiré debilidad, Javi Te tiré debilidad Porque, mira El día de hoy me levanté temprano Había cosas que hacer Porque me enteré Que al lado de nuestra casa Había nada más y nada menos que ¿Dónde estás, Javi? ¿Por qué no vienes? Ah, dejaste tu gorra de chef Sí, sí Va tocando Oye, que yo también tengo algo Y soy más clube que tú ¡Ja, ja, ja! Estaba de... ¿Cómo? A ver Si me das, te doy 100 euros Eres patético, Javi Eres patético Mira ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Ah, es que toda mi... Mi apuntaría la hacer... La... Hacerte confido ¿Cómo que confido, Javi? Sigue y te... Te... Te quito de la misión, eh ¿Qué es eso? Es Alex Giant Como te decía Teníamos que investigar Porque aquí estaba Alex Gigante, Javi ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Pero qué? ¿Pero cómo que yo? Eh, pues sí Javi, me quedé atascado en las telarañas Javi, ayúdame ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Ahí está Ahí está Alex Giant Ah, me enseñaste a hacer... Sí, te enseñé a ser críticos Es verdad, Javi Vamos a hacerle críticos a Alex Giant ¡Woohoo! ¡Muy bien! Mira, Javi Acá hay otra casa Bastante destruida Vamos a investigarla ¿Te parece? Sí, sí, sí Oye, ¿por qué siempre tenemos vecinos tan oscuros? No lo sé, Javi Yo creo que es nuestra esencia Bueno, en esta casa no hay nada realmente Solo está todo roto Y ya Bueno, sí, no Aquí hay hierro Hay cuenco Nada ¿Te cuenco un chiste? A ver, cuéncame un chiste Ok, ok Bueno, aquí está nuestra casa Ya decía yo Qué bonita casa más bonita Sí, es nuestra casa, Javi Mira, acá adelante Hay otra casa exactamente igual Vamos a investigar Pero mira Antes de investigar Quiero que veas algo Y la verdadera razón Por la cual estamos aquí A ver, sorprendeme ¿Ves eso del fondo, no? ¿Qué? ¿Y por qué sonríen? No sé, no sé por qué sonríen Pero sí, Javi Son esos Esos aldeanos son a los que venimos a acabar ¿Por qué? Porque el día de hoy Vamos a visitar La tumba de Chase.exe En Minecraft Una tumba No me dijiste eso No, yo me voy a ir para casa ¿Cómo que te vas para casa? Vamos a investigar Mira, esta casita ya casi la tenemos Bueno, ya la tenemos aquí Vamos a investigarla ya que estamos Mira Libros Bueno, arriba igual Su casa está bastante bajita El segundo piso no me gusta Porque solo tiene dos bloques de altura Pero mira Aquí hay flechas que me pueden servir Para un combate futuro ¿Y el sótano? ¿Dónde está el sótano? Aquí está el sótano Otra vez también Tiene... Hola, Javi Sí, claro También tiene poción de debilidad Pero tiene unos panes ¿Pero por qué haces esa risa de malvado? No, yo no he puesto ninguna risa Claro que sí Te salió completamente natural, Javi Es la risa que pongo cuando voy a cocinar a Fidor Ay, no puede ser Javi, estas cosas Salvar al resto de la humanidad ¿Cómo que al resto de la humanidad? No seas tan dramático, Javi Ya, pero hombre Ya que estaba poniendo el sabor No lo voy a terminar De un plan dramático Vamos a por ellos Vamos a por ellos, Javi ¿Qué pasa? Empezando por este calamar Ah, claro Este, este Que es de color De dudosa procedencia Oye, ya vienen para acá Ya vienen para acá, Javi Te tardaste Te estás durmiendo, chavo Ok, pues vamos a acabar con él Mira Oye, pues ¿cuánta vida tiene? Oye Sí, no sé ¿Por qué hacen eso? ¿What? ¿Eso es nuevo? Hola, hola Que viene otro por acá Hola, que me lagué Inclusive el Minecraft Ok ¿Por qué sonríen? No sé No sé por qué estás sonriendo Pero son como aldeanos Con cara humana Bien raros ¿What? Por llevar cresta O eres calvo o no eres calvo Hay que ser humilde Claro No hay que estar en el punto medio Sino uno y luego otro Eso es dejarse cresta Porque dices tú Oye Oye, oye Qué buena puntería, Javi Ahora sí Esto sí les das, eh Yo le estoy dando No, yo le estoy dando Más lechazos, Javi Crítico Crítico ¡Ay! ¡Viene otro por acá, Javi! ¡Javi, viene otro por acá! No, ese es tuyo El mío es el otro Crítico ¿Cómo que ese es tuyo? Voy a dejar que te ataque, eh Ven bien Que hagan yo de todo Para variar Siempre tengo que venir a tus vídeos A solucionarte los problemas Claro Para eso te traigo, Javi Precisamente Ok, viene este también ¿A flechazos? ¿Por alguna razón Los flechazos en la cabeza No le hacen daño, Javi? ¿Deberían de hacerle más daño ahí? Vale, ven Voy, voy para allá Voy para allá Cuidado Están muy duros Estos yo creo Los sacamos de la mansión Del alcalde de tu vídeo, eh Porque si no, no entiendo ¿De dónde vienen? Es verdad Del alcalde Ese vídeo fue un poco Complicadete, eh Bastante complicado Diría yo Pero mira Este bosque se ve bastante extraño ¿Sabes quién necesitamos, Javi? Hay que recolectar algo de madera Porque ya no tengo bloques Ay, es verdad Yo no tengo hacha Tú sí Yo tengo hacha Pero mira Pica como que muy lento Ah, what? No estaba picando Y de repente picó Oye, oye Da mucha madera Esto, esto me gusta A ver Dejo esto, esto, esto Muy bien Vamos a romper este árbol también, Javi Ostras, ese está chulísimo Me gusta como Sí, exacto Bueno Está Javi Javi, ¿qué te pasó? Javi, ¿a dónde fuiste, Javi? No, Javi ¿Dónde estás? Hola, Javi ¿Qué pasó? Tú me vas a cortar Un árbol hacia donde estoy yo Es que tú te pones atrás Es que tú te pones atrás Ostras, me ha dejado armadura a nada Lo he disfrutado Es que literal De un solo golpe Es que un árbol es muy pesado, Javi O sea, yo también pensaré ¡Quítate! ¡Pero quítate! Ostras, me ha salvado el árbol de encima ¡Wow! No me lo puedo creer, Javi Ok Mira, al parecer sigue habiendo enemigos de este lado Tenemos que combatir contra ellos Venga ¿Para qué te han venido a tener amigos como tú? ¿Por qué? Bueno, tienes toda la razón Tienes toda la razón No entiendo el punto Bueno, pues entonces Pues te voy a atacar a ti también, ¿no? No, no ¡Cuidado! No puede ser No le es cierto, Javi Era Era broma, Javi Era broma, Javi Vamos a acabar con estos O Aldeanos Araña, mejor Arañados ¡Arañados! ¡Wow! La nueva serie ¡Arañados! La nueva serie ¿Por qué? Araña, Aldeanos Y porque te arañan Arañados ¡Wow! ¡Qué gran juego de palabras! ¿Cómo que toma, Fido? Ese no era, Fido No, no, no Oye, una casa allí con sangre Es verdad Y al lado hay una casa de ancianos Ahí siempre hay aldeanos Que saben cosas que están pasando, ¿eh? Y mira, aquí hay otra araña Aquí hay otro arañado Le levantamos Ok Pero reviéntale con ganas, ¿eh, Javi? Con ganas Ya, ya soy el saltarín Me llaman el saltarín ahora Ok, Javi Muy bien Muy buen trabajo Mira, acá está esta casa De los aldeanos Que suelen tener bastante información ¿Quieres conseguir información ahí? Eh, siempre Lo que pasa es que hay un problema ¿Cuál es el problema, Javi? Que los aldeanos Digo los aldeanos Los ancianos a veces se enrollan Para contarte algo Bueno Eh, pues aquí está el hijo Al parecer Porque a los ancianos No los veo, ¿eh? No veo al señor Ni la señora anciana ¡Hola! Aquí hay un libro y pluma ¿What? Hay un libro, pluma Y hay oro A ver, ¿esto qué dice? Dice No deben intentar hurtar En la tumba de nadie Mira, léelo, Javi En la tumba de nadie ¿No ves que vamos a ver La tumba de Chase? Ah, no debe hurtar Pero de aquí Dice la tumba de nadie Nadie será otra persona Ay, Javi Es que a veces sí eres tonto ¡Hola! Aquí Ah, ese subterráneo está raro No tiene, usaste Ahí puede estar la tumba Ahí puede estar la tubería de Mario Puede estar la tumba de nadie También ahí Vale, ¿y dónde está? Ahí, buscamos al anciano Es que no veo al anciano Por ningún lado, Javi Creo que nada más está el hijo De momento Déjame que yo Puedo encontrar perfectamente al anciano Los ancianos huelen raro Claro, huelen como a ti Tú hueles a anciano, ¿eh? Tú y yo Yo creo que en secreto Has de tener tus 40 años, tal vez No, tengo 1.600 años ¡Hola! Aquí está el hijo, ¿eh? Pero el anciano no está Si encuentras al anciano Todo mejor Vale, un segundito Voy a mirar Mira, yo estoy hablando con el hijo Y el hijo no quiere hablar El hijo dice No, 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 no A mí no me metan en sus problemas Pues, Javi No veo a los ancianos Yo creo que va a tener que ser con el hijo Oiga, señor Usted que no quiera hablar ¿Me podría explicar, por favor La tumba de Chase O qué está pasando aquí? No entiendo nada Por favor, ayúdeme ¿Cómo me has llamado? Ay, no puede ser, Javi Es el anciano Es el anciano ¿Qué hace aquí, anciano? ¿Por qué se ve como su nieto, joven? Os he engañado con mi nueva crema Rejuvece del senedora Anciano y disléxico ¿Cómo ves, Javi? Ay Oiga Me decía que no funcionaba Cuando ve a mi mujer Te acabas de matar a Roberta Te acabas de matar a Roberta ¡Socorro! Y a Roberta también ¡Socorro! ¡Socorro! ¿A qué? ¿Qué pasa, anciano? Os merecéis todas las maldades Que os ocurran ¿Cómo que todas las maldades Que me ocurran? No me maldiga así Por favor, anciano Yo solo quiero información Y que nos ayude ¿Qué quieres? Quiero saber qué pasa Con la tumba de Chase ¿A de Chase? Ese holgazán Que también me robó las vacas Merecéis todos La misma justicia Pues la tumba de Chase En una casa maldita Sí, yo creo que es bastante obvia En qué casa está Digo, vidrios rotos Sangre A lo que me refiero es ¿Qué hay dentro? ¿Qué nos podemos esperar? ¿Es peligroso? Os daría una información Os hubiese dado una información Antes de matar a las vacas Pero como las acabáis de matar Y me caéis mal Os voy a decir Que es un sitio seguro Que no pasa nada Que vais a entrar Y vais a ver Mucho dinero Y cosas bonitas ¿Escuchaste eso, Javi? Vamos a ser ricos Vamos Dinero Cosas bonitas Vamos a entrar Yo creo que entremos A ver, primero que entre Mira, vamos a entrar desde arriba Porque no sé qué hay ahí abajo A ver, aquí arriba Pues mira No encuentro nada Javi, este es el bonsai chino El que tiene 3.000 años de antigüedad Que cuesta un millón de euros El bonsai chino ¿Y por qué cuesta un millón y tres millones de euros? No lo sé, Javi Pero hay que llevárnoslo De verdad, aquí estamos encontrando muchas riquezas Vamos, mira, seguimos ¡Mira, Javi! Este es ¿Qué es esto? Oye, ahora que lo pienso El anciano solo estaba solo, ¿no? ¿No estaba su esposa con él? ¡Dá, de sella! Es Rigoberta No puede ser Tiene la nariz de aldeano Y todo, Javi No Sí, 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 sí Y tiene la cadera estrechita Como una chica ¡Es Rigoberta! No puede ser, Javi Ok Oye, eso sonó muy raro Qué bueno que te referías a la tarta del pastel ¡Uf! Casi me da un paro, Javi Casi te doy barrabano ahorita Muy bien Esto es la puerta que vimos anteriormente Está llena de sangre ¿What? ¿Qué pasa, Javi? Se me ha ocurrido una cosa No había como una especie de escalera Ah, no Yo a ningún sitio Sí, es exactamente lo mismo, Javi Bueno ¡Sigue bajando, Maga! Sí, sigue bajando Claro Eso te iba a decir Que siguiéramos investigando Quiero dinero Quiero las cosas bonitas que dijo Vamos a llegar ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Pues al parecer ¡Hola! Mira ¿Qué es esto, Javi? Esto se ve a mí como Mira, llora a esta cuando le picas Parece obsidiana que llora Si llora es que hay alguien que necesita ayuda Ok Vamos a abrir entonces Vamos a entrar ¡Oh! Un rayo ¿Por qué cayó un rayo? Aquí está Chase Javi Está Chase aquí adentro No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es por eso habrá sido el rayo Hay una maldición aquí dentro No, que habremos desatado ¡Javi! ¡Mira! Aquí adentro hay muchos diamantes Y hay una armadura de Sonic ¿Una armadura de Sonic? ¿Pero qué sentido tiene todo esto aquí? No tengo idea Pero mira Tengo la armadura de Sonic, Javi Mira, mira, mírame, mírame A ver Yo lo que sí Que me voy a llevar tu armadura Mientras que te lo pienso ¡Hala! ¡Ay! ¡Soy Sonic! A ver Y aquí hay muchas manzanas de oro, Javi ¡Hala! Manzanas de oro, comida ¡Hala! Hay una pala ¡Hala! ¡Hala! Ha sonado raro Ha sonado raro A ver Pues al parecer creo que desatamos una maldición A ver si no encontramos muchos monstruos, Javi ¡Muy bien, Javi! ¡Vamos a... ¡Hala! ¡Que aquí hay un zombie que lanza hielo! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿What? ¿Voló? ¿Voló, Javi? ¿Voló? ¡Ay! Me están atacando ahora ¡Qué bien! Pero si está Estará Estará abajo ahí Ah, no ¿Está Frost? Como guerreros Como con una armadura ¡Oh! ¡Dios! ¡Frostbow! ¿Cómo quita de vida Frostbow? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ok, ok Manzanas de oro, manzanas de oro Con las manzanas de oro voy a sobrevivir Y con la armadura de Sonic ¿Qué tenemos? ¿Yo no sobrevivo o qué? ¡Claro que vas a sobrevivir! ¡Y aquí acabamos con Frostbow! Muy buena, eh Muy buena A ver, me llevo su herramienta ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy! ¡Lo congelo, lo congelo, lo congelo! ¡Listo! ¡Congelado! ¡Mira! ¡También a Javi! ¡Lo congelé, Javi! ¡Ay, pero tú eres Javi! ¡Ayúdame! ¡Te estoy ayudando! ¡Oye! ¿Este esqueleto con espada? ¡Ayúdame, Javi! ¡Ayúdame todo! Ok Lo acabo Acabé con ese también ¡No! ¡No puede ser! ¡No le puedo pegar! ¡Ah, sí, sí le puedo pegar! ¡Vamos, ayúdame, Javi! ¡Ayúdame! ¡Dios, es muy fuerte! ¿Qué ha pasado? ¡Oye! ¡Despertó a Chase! ¡Ostras! Es como si se hubiese convertido en... ¿Qué le ha pasado? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Que se va a dormir otra vez! ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! Bueno, Javi ¡Aquí se ve que hay como una especie de maldad! Porque así cuando... Como que se spawnean como los cadáveres No sé qué estoy diciendo ¡Qué triste estoy, chicos! Extraño mucho a mi mascota Bobby Que murió hace unos días Voy a hablar con Javi A ver si me da ánimos Para sentirme mejor ¡Javi, hola! ¡Hola, maga! ¿Cómo estamos? Bastante triste, Javi Extraño a Bobby ¿No era ese perro que siempre estaba mordiendo el sofá Y lo estaba destrozando todo, no? Pues ese mismo, Javi Es que era mi perrito ¿No te referirás al que estaba siempre babeando Y dejando la sábana siempre mojada Y después me echaban la culpa a mí de que era pis? Pues a veces sí era tu pis, Javi ¿No te referirás al Bobby que siempre estaba mordiendo Al repartidor de Amazon Y siempre se iba corriendo Y me quedaba sin mi paquete? Sí, a ese Bobby me refiero, Javi Ese es el Bobby que extraño ¿No me referirás al Bobby? Que cuando estábamos durmiendo hacía Y respiraba así y no me dejaba dormir Sí, ese Bobby, Javi Al que enterramos en el bosque Ah, pues me da igual ¿Cómo que no te importa, Javi? Pensé que me ibas a ayudar a sentirme mejor como el amigo que eres No que ibas a ser tan grosero conmigo Perdón, perdón, tienes razón Puedo ayudarte para que se sientas feliz ¿Cómo me vas a ayudar, Javi? Puedo hacer que Bobby vuelva ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer que Bobby vuelva, Javi? A ver, este no es Bobby Ven para acá, ven para acá No, no, no A que me coma a Bobby en tu cara No, no ¿Cómo? A que te comes a Bobby ¿Lo hiciste, carnitas? No, no, Javi ¿Qué hiciste? Ven para acá Ven para acá, Javi No, 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 no Ven, esta me la vas a pagar ¿Cómo no te atreves a hacerlo? ¿Cómo te atreves a hacerlo? Toca a mi mascota, Javi ¿Qué te pasa? Que no, era solo una patita Una de las patitas Que no pasa nada Tenía tres tomadillas ¿Qué patitas? ¿De qué silencio existe? No, Javi Vete de mi casa Vete de mi casa, por favor ¿Sabes qué? Pero te dejo a este... Among Us azul aquí Voy a ir a desenterrarlo, Javi Voy a ir a desenterrarlo No, no, no ¿Por qué? No, no Ocupo a ver si es verdad Que le quitaste su patita de carne No, no Maga, maga No, que no vayas ¿Por qué no, Javi? Porque una persona O un animal O un cuerpo O un ser vivo enterrado No se puede desenterrar ¿Nunca has leído Las normas del desenterramiento? ¿Cuáles son las normas Del desenterramiento, Javi? Te lo acabas de inventar Estás loco Sí, solo hay una norma No desenterrar Pues voy a romper Esa norma, Javi Si rompí las normas En clase ¿Por qué ahora no? No, no ¿Por qué no, Javi? ¿Por qué no? Yo quiero ver a Bobby No, no, no Pero ya puedes verlo en un canal Si tiene Bobby Craft en YouTube ¡Ese Bobby no! A mi Bobby Ah, a tu perro No, no, no Maga, no, no Imagínatelo Y piensa Tú imagínate que lo desentierras Y ves al cuerpo del perrito En plan Esqueleto y demás Te va a dar más pena No quieras tener una imagen así Pero yo ocupo ver Si es cierto que robaste su carne o no, Javi Necesito ver con mis propios ojos Si es que fuiste capaz De utilizarlo en un hot talk o no Bueno, tú mismo Si después tienes pesadillas Viendo ese cuerpo putrefacto No quiero saber nada, eh Entonces, ¿me vas a acompañar o no, Javi? Mira, ya estamos ahí cerca Ay, hace mucho no les traigo flores A la tumba de Bobby, Javi Mira ¿Por qué no? No se te ocurra, eh ¿Por qué no, Javi? ¿Por qué no? Porque es que después vas a tener pesadillas Y después me meo yo encima también ¿Seguro? ¿Qué haces? No lo vayas a hacer ¿Por qué no? No lo vayas a hacer ¿Por qué no, Javi? Porque después tenemos pesadillas Tú mismo Tú sabrás Yo sabré Ok, perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó un rayo? ¿Por qué cayó un rayo? ¿Una? Te dije que no hiciese Ah, es la norma número 2 del desenterramiento ¿Cuál es la norma número 2 del desenterramiento? ¿Y por qué no está Bobby aquí? ¿Y por qué hay sangre? ¿Qué es esto? Es el cuerpo de un aldeano ¿Ha visto la nariz del fojo? Sí, es el cuerpo de un aldeano ¿Pero por qué no está Bobby? ¿Qué le hiciste a Bobby? ¿De verdad te lo comiste, Javi? ¿Fuiste capaz de comértelo? No, no, no No me lo comí Yo hice los perritos De este cuerpo ¿De qué leches? Me he hecho yo un perrito Y me lo he comido ¡Qué asco! ¡Se ha hecho de un aldeano! ¡Ay! Con razón no tiene pies Y no tiene una mano, Javi ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Estoy echando los trocitos De perrito ¿Qué me he comido? Vale, maga No sé qué leches ha pasado ¿Y si Bobby está vivo? No creo que Bobby esté vivo, Javi Si esta era su tumba Yo estoy seguro que aquí lo enterré Sí, vamos a experimentar Digo a experimentar A investigar Pues mira, allá adelante hay una aldea Tal vez si nos acercamos hacia allá Podríamos descubrir algo Y preguntarle a los aldeanos ¿Por qué este es un aldeano enterrado? Tal vez es de estos aldeanos El aldeano que está enterrado Entonces podremos descubrir información O robarles comida Sí, o robarle un perrito De un perro de verdad Oye, no Pero ahora en serio Tienes razón Porque los animales Un perro es doméstico Y lo primero que habrá hecho Es irse a una aldea ¿No? Claro Si no nos encontraba cerca Fue a ver quién nos cuidaba Increíble Ok, vamos a investigar entonces aquí Bueno Yo de momento necesito madera Así que voy a ir hacia este árbol Para talarlo, chicos A ver Necesito algo de maderita ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a buscar a tu perro Ah, es verdad Pero es que también necesitamos madera, Javi La casa se está cayendo a pedazos Y ocupamos recursos ¡Mira esa cosa que está ahí, Javi! No me lo puedo creer Porque es tan feo como tú Javi, no será Esto se generó después Del que pasó lo del aldeano No creo que haya habido Un mutante en esta aldea Así Dios, Dios, Dios ¿Qué? El que iba por mí ¿Qué? Dios Me acabo de Se me acaba de poner el pelo El medio y eso que sí cago Del pelo de punta Me ha mirado con una cara Y ya salió corriendo hacia mí ¡Qué susto! Yo también me asusté bastante A ver Mira, y no tiene un ojo Como que perdió un ojo en batalla ¡Ostras! A lo mejor es por eso Que mis perritos eran tan jugosos Y tenía parte de este ojo A lo mejor El aldeano que está Muerto en la tumba Terminó muerto Porque el aldeano mutante Acabó con él Porque quién más Mataría a un aldeano Más que nosotros O un enemigo Y nosotros no hemos hecho eso Hacemos la prueba A lo mejor está Bobby Dentro de su cuerpo ¡Bobby dentro de su cuerpo! No lo creo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué leches mete! ¡Ostras! ¡Qué leches mete! ¡Ayúdame! Ahora sí va por ti Ahora sí va por ti, ¿eh, Javi? Javi 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 Dos corazones Dos corazones Tengo armadura buena Y dos corazones me quedan Pues te ayudo, te ayudo, Javi Vamos, Javi 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 Oye, ¿cuánta vida tiene el aldeano? ¡Pero cuánta vida tiene el aldeano, hijo! Ahí está Logré acabar con él Dios mío ¿Cuánta vida tiene esta cosa, hijo? ¡Ostras! ¿Qué pasa, Javi? ¿Hijo? ¿Soy tu hijo? No, eres mi amigo Pero fue una expresión, Javi Pues mira lo que tengo aquí Sí, ya lo tiene, ya lo tiene Para hacer perritos ¡No! ¿Qué asco, Javi? No, me lo voy a quedar yo Para que no lo uses tú Y mira, ahí hay más aldeanos mutantes Hay otro ahí ¿Hay otro acá? Me ha dado el creer del mutante ¡Hola! A ver Este me gusta, mira Sí, como has hecho Para atravesar los cuernos del techo Simplemente sucedió Sucedió, Javi No preguntes ¡Te lo compro! A ver, ¿qué es tuyo? Te lo compro ¿Cuánto ofreces? Un peso mexicano Este ni siquiera es peso Lo pusiste con Z Y ni siquiera ese mexicano Dicen mexicanos ¿Qué dices? Pero si lo saqué del cajero De una... En un ATM Un cajero Ajá El cajero de Anapanes Ha de haber sido Porque no puede ser Que esto sea verdad Bueno, pues nada Pues me quedo yo con este dinero Para comprar otras cosas Otro aldeano Un mutante de esos Sí, hay otro aldeano Y aquí estos tres Pobrecitos Están hostigando a un aldeano ¡Ey! No lo golpeen Tranquilos ¡Ey! No, no lo vayan a seguir ¡Hola, hola! El aldeano mutante ¡Hola! El aldeano mutante ¿Viste esa piedra Que apareció de repente? La piedra de atrás Esa piedra no estaba ahí Esa piedra no es de esta aldea ¿Estaba ahí antes? No, que no estaba, Javi ¡Hola! Apareció otra a mi izquierda Te lo estoy diciendo Están apareciendo cosas de la nada, Javi No, no, no Eso tiene ¿Cómo va a aparecer? Eso tiene esta vanta ahí seguro Me estoy poniendo nervioso A lo mejor tiene algo adentro Y podemos investigar Pero no lo creo, ¿eh? No, no tiene ¡Hola! La guión de repente ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Con razón! Me la guión muchísimo Cayeron meteoritos ¿Qué está pasando? Meteoritos de arena Meteoritos de arena Y hay otro allá arriba ¿Lo ves, Javi? Allá arriba hay otro Como que no quiere caer Vamos, es la luna esa A lo mejor es la luna Oye, sí, está muy circular, ¿eh? Pero mira O sea, cayeron meteoritos de arena ¿Qué está pasando en esta aldea, Javi? ¡Maga, corre! ¡Corre! ¡Hay otro más! Otro más No puede ser ¡Ostras! Algo está pasando ¡Qué leches! ¿Dónde estamos, Maga? ¿Te das cuenta que todos estos sucesos extraños sucedieron después de que desenterramos a Bobby, Javi? O después de matar al aldeano mutante ¡Sí, puede ser, claro! Tiene todo sentido Y el rayo ¡El rayo! Con razón apareció un rayo Y ahí decía yo ¿Qué rayo tan más raro? Tengo la respuesta para esto Tenemos que hablar con los aldeanos ancianos Los aldeanos ancianos me han ayudado muchísimo estos últimos días que he estado viviendo aquí ¡Otro más! ¡Dios! ¡Se alivio por un poco! ¡No, me ha dicho esto! ¡Me cayó al lado! Ni cuenta me di ¡Ostras! Yo me estoy riendo Pero es que como que va por nosotros Oye, es verdad Nos vamos saliendo de la aldea Y me la lloyó de repente muy feo Pensé que iba a caer otro Vamos saliendo de la aldea Y nos va persiguiendo estas lluvias de arena, ¿eh? Sí, sí, sí Está siendo un poco tétrico todo esto, ¿eh? A ver, sí, mira A ver, vamos a ver si logramos descubrir algo No tiene ni piernas ni brazo ¿Por qué será? Porque alguien Ha hecho un perrito con él Ha hecho un perrito con él Y no me gustaría decir el nombre de Javi Que fue el responsable Entonces Esto significa que es la segunda vez Que alguien desentierra a este pobre aldeano ¡Oh! ¡Puede ser! Ya sé lo que podemos hacer ¿Qué podemos hacer? ¿Enterrarlo otra vez? ¡Wow! ¡Papálo de irnos! ¡Qué genio que eres, Javi! ¡Dale un premio Nobel a este sujeto! Lo tapamos Y cortamos el vídeo Y aquí no pasa nada ¿Qué te parece? No, le... Todavía tenemos que investigar cosas Porque aquí está el vídeo Lo tapamos Pero aún así Siguen cayendo cosas del cielo Ok, yo lo pongo Listo Ya está enterrado otra vez Ok ¿What? ¿Por qué ha hallado otra vez? Ha hallado porque viene cayendo otra... ¡Oh! Me dio Pero alcancé a salir Ok, tenemos que irnos ya Esto significa, Javi Significa que No terminó con volverlo a enterrar Tenemos que hablar con los ancianos Los ancianos saben mucho de esto Vamos a hablar con ellos, sí Mira, aquí va a salir de los mutantes No te acerques a ellos No me acerco a ellos No me acerco a ellos Mira, una gran madre Hola, señora anciana ¿Dónde está su esposo? El esposo es el que sabe Ella no es tan inteligente Hola, niño ¿Qué tal estás? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su esposo, anciana? No sabe dónde estará No lo veo cerca Mi esposo está echando una siesta No lo vayas a molestar Que me enfado Uy, yo te he echado cara, eh Me ha hecho... Me ha regañado feo Ok, pues vamos a buscarlo en su siesta Señor anciano ¿Está usted en casa? Aquí está el señor anciano Hola, señor anciano Estaba en su balcón ¿Cómo estamos, niño? Tengo un problema, señor anciano Sé que ya lo he venido a molestar Pero necesito su sabiduría una vez más El problema es el mío Que me duele la espalda Ay, ayúdame a levantar Ay, señor anciano Señor anciano Ay, señor anciano ¿Cuál es el problema? ¿Es el tuyo, niño? Eh, ¿cómo se lo explico? Con mi amigo Javi Sin darnos cuenta Pues... Eh... Desenterramos a mi mascota, Bobby ¡Ya han levantado a la mascota! ¡Que la han sacado del suelo! ¡Pero estás loco, niño! Uy, uy, creo que se ha enfadado ¡Uy, se ha enfadado! Estoy cansado de los niños Que intentan hacer de magos ¡Y las he liado otra vez! ¡Las he liado! ¡Ay, niños! ¡Con el niño! Bueno, ahora que me acuerdo Yo también la lío una vez ¿Cómo? De eso no estamos hablando ahora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hizo usted? Eh, bueno Yo he sido joven como tú Hace muchos años Y claro Ay, solo de recordarlo Tengo una alegría Que me pongo a saltar Bueno, pues que hace muchos años Yo cuando era joven También tenía una mascota Que era una tortuga La tortuga se llamaba Tor Que era de mi otro hijo Hijo que mi otro hijo Era policía ¡Ya, no me cuentes su vida, anciano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Yo qué sé! Estoy acostumbrado Oye, acelera, anciano Deja de... Aléjate, ya hablo yo si no con él Que se ha enfadado contigo Está muy molesto Está muy molesto Ven aquí Te digo, en resumen Acá estoy, acá estoy, anciano Hola Pues en resumen Que cuando la lié Intenté hacer lo mismo Con mi tortuga Empezaron a caer bloques De arena del cielo ¿Te ha pasado a ti? Sí Y cayó un rayo Cuando lo desenterramos Pero esto Esto es lo que le quiero decir El problema es que Bobby no estaba en la tumba O sea Había un cuerpo de un aldeano No de Bobby Ay, eso a lo mejor Ha sido el rayo Que hace teletransportar Los cadáveres Ah, ahora lo entiendo ¿Ves, Javi? Bueno, bueno, bueno A lo que voy ¿Quieres evitar Que sigan pasando Maldades Alrededor tuyo? Sí Aquí encontramos Unos aldeanos mutantes Bloques de la nada Bloques que aparecían Que desaparecían Necesito que esto Se detenga ya Señor anciano Pues vamos a hacer una cosa ¡Otra! ¡Señor anciano! ¡Señor anciano! ¡Señor anciano! Si quieren que no Haz el ritual ¿El ritual? ¿El ritual en su cofre? ¡No! Señor anciano ¡Desapareció el señor anciano! ¡Sácalo! ¡Pero sácalo! ¡Desentierralo! Lo estoy intentando Desenterrar, Javi Pero creo que ya Se fue de este mundo también ¡Maja! ¡No puede ser! Ya no me lo puedo creer ¡Ostras! ¿Qué hacemos? Oye ¿Y ahora qué hacemos con la señora? Nos va Igual pues ella no había visto Decimos que murió en cama Que ya no despertó Oiga señora Dime niño Que su marido se ha ido por tabaco Ha dicho ¿Tabaco? Pero si él no fuma Yo qué sé Se ha ido muy lejos Vámonos de aquí Oye pero antes de irnos Dijo que hiciéramos el ritual Y dijo cofre Tenemos que buscar en los cofres Y a lo mejor encontramos Lo necesario para hacer un ritual Javi Vale A mí me parece una idea Pero yo me voy a llevar la comida Que tengo un hambre ¿Un hambre? Bueno bueno A ver En los barriles En los barriles Vamos a ver A lo mejor encuentro algo En los barriles Javi Pero no me has hecho un cofre Pues los barriles También puedes almacenar cosas No sé si sabías Javi Bueno ya pero Encontré un cofre en su habitación Encontré un cofre en su habitación Y mira Javi Todo lo que hay aquí adentro ¡Ostras! Esto debe ser lo necesario Para el ritual Javi Esto es todo lo que necesitamos Para el ritual ¿Por qué tiene cuerpos? ¿El anciano está loco? Está loco A ver a ver a ver Oye ¿Qué es lo naranja que había? Eh esto Pero eso es para hacer un ritual De un perro Una mascota O del VLC No lo tengo No lo tengo claro Tal vez es para que no se acerquen Al ritual ¿Entiendes? Que los monstruos digan Ah claro Están haciendo un ritual Y no se acerquen Pero adivina quién Claro claro Yo creo que lo tenemos que hacer Muy cerca de la tumba Javi Para que esto funcione Tienes toda la razón Porque eres tan inteligente No es la primera vez que hace un ritual ¿Verdad? Eh... Sí Es la primera vez Javi ¿Por qué dudarías de mí? Oye ¿Se escucha un zombie? No, no lo escuché Escucha un... Eh bueno Yo creo que estás loco Javi Un zombie no puede haber aquí Bueno Vamos a empezar con el ritual entonces Ah... ¡Mara! ¡Dios! ¡No está! ¡Hace lo correcto! ¡Si hay un zombie aquí! ¡Dios! ¡Dios mío Javi! ¡Hay un zombie aquí! ¿Por qué hay un zombie aquí Javi? Pero qué leche Pero es que encima es mutante No es un zombie normal Esto nos va a costar mucho Solo con gritar me hizo daño ¡Está loquísimo! ¡Ostras! ¡Mírenme que ha salido aquí! Tengo pico Tengo pico No te preocupes Tengo pico ¡Ostras! La que se está liando Maga sal de ahí Estoy intentando salir Ya estoy fuera Los bloques siguen apareciendo No sé qué pasó Creo que al desenterrar al aldeano Hicimos una conexión con el más allá Y están intentando que no hagamos el ritual Javi ¡Corre! ¡Corre Maga! ¡Hostia! ¡Amaga! ¡Cuidado! ¡Más mamatelitos! ¡Ostras! ¡Oh Dios! Siguen cayéndome tiritos de arena Siguen cayendo bloques ¡Esto es una locura Javi! ¡Ostras! No entiendo No entiendo nada ¿Por qué me está pasando todo esto? Acabe con este chiquito Ok Vamos a panchome ¡Grantrote Javi! ¡Dios! ¿Cómo? Bien ¿Cómo creo que lo acabamos Javi? ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡No! Se levanta otra vez ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Te ayudo de Javi! ¿Pero qué vas a hacer desde ahí Javi? ¿Estás loco? ¡Lanzando la arena! Para hacerle daño a los ojos ¡Para que se retire a los ojos Javi! ¡Se no va a funcionar! Por favor Baja a ayudarme mejor ¿Cómo que no? Le tiraré a los ojos y no ve ¡Ostras! ¡Qué lechazo de Javi! ¡Ahí está! ¡Ahí está Javi! Logramos acabar con el buenísimo ¡Mira! Tengo el martillo de Hull ¿Cuándo Hull tiene un martillo? ¡Ay! ¡Tíos! ¡Ostras! A lo mejor eso sirve para activar el ritual ¡Claro! Oye pues El espíritu que sea que nos intentaba detener Ahora nos ayudó a terminar el ritual aún más rápido Ok Esto era todo lo que yo tenía Mira Yo creo que La verdad no me lo explicaron Pero mira Generalmente en los rituales La fogata bastaba Vale Me parece bien Eh Ocupo un bloque de tierra Aquí tengo el bloque de tierra Sigue saliendo el humo Sigue Sigue ¡No! ¡El perrito lo vano! ¡No Javi! Ponemos un cuerpo aquí Ok Que reciba todo el humo Ok Hay un problema Y es que el humo dejó de salir No, no Yo lo veo Ah claro Yo lo veo Pero sale más lento Está como tapado ahora Ok Ah Es verdad No, se está quedando ahí Parece como si el cuerpo Estuviese tirando un pedo Se queda ahí el gas A ver ¿Y si quito este bloque? Ah mira Claro El cuerpo detiene todo el humo Pero mira Así mejor lo dejamos a la interperie Para que reciba todo el humo directamente Ok Ahora viene Viene el otro cuerpo Que vienen juntitos Sí La sangre siempre viene al alrededor Por alguna razón No sé por qué Como para dar más miedo Ahora Tenemos los conos de tráfico Estos los hubiéramos puesto al principio Pero mira Los pongo ahorita Para delimitar el espacio Para que no vengan más monstruos Siguen cayendo Ok 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 Me doy prisa Ok Perfecto ¿Me puedo llevar un logo de estos del VLC? No Espera Primero hay que terminar el ritual Ya que terminemos el ritual Te lo puedes llevar Ok Javi Vale O sea Me gustaría ponerme la cabeza Que queda genial Ok Vamos a romper entonces todos estos bloques Listo Ahora ¿Qué más me dieron? Me dieron piedra Y un Lucky Block No sé para qué es el Lucky Block Tal vez lo tenemos que romper A ver A lo mejor es porque el perro se llama Lucky No Bobby Ah Bueno me dieron carbón Oh ¿Por qué carbón? Bueno carbón aquí en la fogata Mira Apareció otro círculo Ok Me estoy apurando Javi Me estoy apurando todo lo que puedo Y ahora Con la cobblestone que nos queda Vamos a hacer una cruz aquí Pam Vale Acuérdate de hacerlo del martillo eh Si 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 Y vamos a poner otra Otra cruz enfrente Y una cruz al lado Perfecto Uy me llevé el carbón Ahorita lo vuelvo a poner No te preocupes Listo Vale 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 Ahora Espera el último de cobblestone aquí Ponemos más carbón de este lado Ya voy Javi Listo Ahora Lo del martillo Es Y Hola ¿Qué leches ha pasado? No sé qué pasó Pero cayó un rayo Javi Te estás quemando Y se rompió un árbol Creo que funcionó eh Creo que funcionó ¿Y cómo? Ahora que hay que desenterrar No hay que desenterrar nada Javi Creo que la paz al fin nos va a llegar Ah Vale Ostras Entonces ya no van a salir más Metrito ni nada Vamos a andar por el medio de la nada A ver si cae algo Ok Vamos a andar unos segundos Pero mira Ya no cae absolutamente nada Javi Es verdad Y huele mejor ¿Cómo que huele a pis? Así Eso huele bien ¿Qué pasa Javi? No va a pasar absolutamente nada Y somos Exactamente Eso es lo que digo Javi Somos libres Y chicos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Ver el video de la pantalla final Y colorines colorado Este video se acabó Bye 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 ¡Gracias!